El equipo de Jardín Camilo de Jardín Camilo de Jardín Yo creo que ha sido un trabajo muy duro hasta ahora, la equipo está jugando muy bien, está entrenando muy fuerte, el director está apareciendo, está muy contento, es una ciudad muy buena de vivir y creo que todos están se sentiendo así, es muy tranquilo por esta hora de aquí. Yo creo que ha sido una defensa, conseguimos jugar una defensa mejor en el último cuarto y mantener la diferencia. Nosotros queremos ser campeones, entonces vamos a pelear hasta el último día para ganar.